Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es de una grapa, es del número 2 de Paper Girls, de Editorial Planeta Comic, como siempre aquí sigue la aventura de estas cuatro chicas del periódico, por así decirlo, ven como ha desaparecido prácticamente todo el mundo, excepto la madrastra de una de ellas y uno de los chicos que conocen que lo ven desaparecer rápidamente. Y se va viendo como ellas van intentando hacer planes, como discuten entre ellas cuál es el siguiente paso que hay que hacer y bueno, pues al final del libro, de la grapa, perdón, hay siempre cosas muy interesantes, como por ejemplo esta, del Sindicato de Repartidores de Periódicos Estadounidenses, cartas que la gente escribe, también está esta encuesta, que es una típica de 1988. También nos trae publicidad, aquí podemos verlo, bastante publicidad y bueno, aquí tenemos la publicidad del siguiente número y bueno, cabe decir que es una grapa que me está gustando bastante, ya tengo un camino a la tercera que estoy deseando leerla. La verdad es que no sé cuántos tomos tiene, si lo sabéis me lo decís aquí abajo. Me está encantando porque no es el típico cómico grapa de acción, de aventuras, de superhéroes y demás, sino que es algo más cotidiano, más que podemos tener en contacto, así que me encanta y totalmente recomendable. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.